Cuando el bebé es recién nacido, es recomendable no romper con su rutina diaria, respetar sus horas de sueño y lactancia. Son primerizos y es el primer mes que tengan un poquito de paciencia, el otro año van a poder celebrar. Si ya tiene dos, tres meses el chiquitín, que tengan prudencia en las actividades que van a realizar para tratar de no exponer a sus bebés. Cubrir la cabeza de los bebés permite conservar la temperatura, además es importante proteger nariz y boca con cobijas para que su respiración mantenga una temperatura cálida. Es importante tomar en cuenta que un niño muy pequeño, abajo de un mes, lo mejor es que la madre por su convalescencia y por la deficiencia de defensa del bebé, no asista a estas reuniones. Si es un niño de más edad, sí puede asistir con las consideraciones del caso. A la hora de bañar al bebé, lo recomendable es hacerlo con agua templada y de preferencia a mediodía o por la tarde. Lo mejor es que no se ha expuesto a cambios bruscos de temperatura porque ellos no regulan adecuadamente la temperatura. Ya si tiene seis meses, ya más o menos puede tolerar alguna situación. Si durante las fiestas de la época está molesto entre tantas personas y ruido, lo mejor es apartarlo, tranquilizarlo y evitar el exceso de estímulos que pueda alterarlo. Soy Tatiana Iraeta, estás en la sección Teleprensa Salud.